Ok, vamos a dar respuesta a las preguntas que me hicieron acerca de un músico. ¿Qué sientes cuando tocas? Bueno, cuando toco en lo particular siento alegría. ¿Por qué alegría? Porque estoy ejecutando un instrumento que me gusta y lo estoy ejecutando bien. En ese aspecto siento la alegría. Otra emoción. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago. La segunda pregunta dice ¿Por qué son tan enamorados los músicos? Entonces la respuesta sería no es tanto que seamos enamorados sino que somos el centro de atención. El músico te vende un show, te vende un personaje. Ok, entonces en lo que es las mujeres pues les llama la atención. Es por eso que se acercan. ¿Por qué? Porque es un personaje. Es un actor. La otra es ¿Por qué son muy guaraches? Ya pregunté que me tradujera a guaraches. Entonces dice que este... Yo creo que es la misma respuesta que ¿Por qué son tan enamorados? Es igual pues. La mujer se acerca al músico ¿Por qué? Por admiración. Y muchos la toman por otro lado. Ok, la otra dice ¿Por qué cierran los ojos cuando tocas? Bueno, hay un músico que cierran los ojos. Yo también cierro los ojos cuando toco. ¿Por qué? Porque siento un orgasmo, pero musicalmente hablando. No se vayan con la finta, no agarran por otro lado. Es una satisfacción sentir eso que estás ejecutando. Aquí estoy para responder lo que quieran acerca del músico. Cualquier pregunta, cualquier duda, aquí estoy.